Exactamente, los que claramente no tienen problemas de palar modo progre son los vecinos de Lugano que volvieron a cortar General Paz ante los reclamos por la falta de luz. Y hablábamos ayer, que nos llamaba mucho la atención, esta cuestión errática que tiene el gobierno de la ciudad respecto de los cortes. Me parece que no hay un consenso de qué es lo que quieren hacer. Por un lado quieren hacer lo que dice Patricia Bullrich porque el electorado busca que no haya cortes, que lo saquen, que desalojen rápidamente independientemente de cuál sea el problema. Por otro lado, yo no sé si son los halcones y las palomas, pero hay un sector que claramente dice mejor no intervenir. Y de hecho vos tenías el mismo día un despliegue muy llamativo de fuerza frente al corte por el reclamo de los usuarios. Tenías el no pasa nada con el acampo en la 9 de julio. Pero si están cortando, los dos casos están cortando. No, hay una definición. ¿Qué quieren hacer? No hay ministro en este momento de Justicia y Seguridad porque Marcelo Adelessandro está de licencia, hasta ahora dicen 90 días de licencia y vuelve, eso es lo que se planteó. Y la verdad es que es un tema, digamos, ¿qué se hace ahora? No necesariamente el kirchnerismo ha tenido una posición más progresista, si querés, desde ese lugar respecto de los cortes. Muchos recuerdan a Sergio Berni, ¿se acuerdan? Llegando con el helicóptero, ¿no? Con la firme decisión de interrumpir una protesta. Está Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en línea. Sergio Romina Manguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenas tardes. Bien, bueno, me arranqué. Bueno, ya está. Ahora pasar a usted es como rarísimo, ¿no? No importa. Él dice usted, yo digo vos, y así son todas las notas con Berni. No, pero es hábito hospitalario. ¿Es hábito hospitalario? Tantos años de hospital, uno siempre toma la costumbre de no tutear, pero es una cuestión de hábito, nada más. No me molesta, al contrario. Ya es una formación que tengo de chiquitito y me encantaría poder cambiarla, pero me cuesta. Pero ya los 61, ¿no? 61. 61, ya es como medio tarde, esas cosas no se... Hay cosas que no se van a cambiar. A ver, Berni, en este momento volvieron a cortar la General Paz, los vecinos reclamando, por supuesto, la luz después de cuatro, cinco, seis días, ¿no? Algunos llevan hasta seis días sin suministro eléctrico. Pero parecería ser, digo, por lo menos desde el punto de vista de la ciudad, que no hay consenso acerca de qué hacer con los cortes. Y se veía encarando con las fuerzas, como decía antes, para desalojar cuando había siete, ocho, nueve personas. Y por otro lado, él no pasa nada en la 9 de julio. ¿Cuál es su posición? Mi posición es la misma de siempre. La posición mía es la misma de siempre. No he cambiado nunca en mis treinta y pico años de militancia en este espacio político. Y uno no tiene que decirlo. Si no, a un funcionario se lo juzga por lo que hace. Y siempre hice lo mismo. A veces mejor, a veces peor, con mejor éxito, menos éxito. Pero uno lo que no puede perder es la coherencia. Y no puede perder el más común de todos los sentidos, que es el sentido común. ¿Y entonces? Y eso pasa cuando hay falencias de doctrina y falencias de conducción política. Cuando una policía no tiene una doctrina clara y cuando no tiene una conducción política que se ponga al frente de la decisión que tiene que haber. Y esto no quiere decir que hay que sacar siempre a los palazos a cualquier precio. A los palazos en general nunca, ¿no? Bueno, pero quiero decir, esto no tiene que ver con decir acá no se corta y se acabó. Porque si no nos remitimos a la época de Patricia Bullrich, que le vendió, le cantó como el canto de sirena a Oliad. Y después resulta que hizo el protocolo antipiquete. Y nunca lo pudo implementar. Entonces no hay que tener discursos amagógicos. Acá lo que falta es conducción política, que se ponga a cargo de no solamente las decisiones que tiene que tener una fuerza policial, porque yo he visto en la televisión el jefe del operativo explicándole a los vecinos y haciéndole entender por dónde va la luz, qué pasó con la luz. Eso no es una función policial. Eso es una función política y debe haber un funcionario político que se encargue de facilitarle a los vecinos todas esas situaciones. Y cuando los vecinos ven que hay una autoridad política que se está encargando de los reclamos de ellos, esas cosas muchas veces se resuelven de manera mucho más rápida. ¿Pero cuál sería la posición de la provincia? Porque nada, digamos, hoy nos permitiría descartar que esto no se traslada a la provincia en cualquier momento. ¿Quién le dijo que no se traslada a la provincia? Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando permanentemente para que estas cosas no sucedan. Y como dije, hoy yo no quiero ser demagogos, no quiero cometer el error de Patricia Bull y decir que en la ciudad se acabaron los cortes, hice el protocolo antipiquete y después fue una burla durante cuatro años. Hay momentos que se puede desalojar, hay momentos que no se puede desalojar. Pero la peor de todas las definiciones es la indefinición, es la falta de doctrina, falta de acompañamiento político. Pero entonces lo que, a ver, para tratar de entender, la posición es ver de qué se trata, digamos que no son lo mismo todos los cortes, que es un poco lo que ayer vimos desde la ciudad de Buenos Aires, porque en la 9 de julio no hubo ningún tipo de intervención, se permitió el acampe piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social y sí intervinieron cuando se cortó la autopista en la de Lepiane donde estaban los vecinos. Por eso le digo, hay una falta de conducción política de las fuerzas policiales. Usted no le puede decir a la policía anda y resolvé. La policía tiene que actuar de acuerdo a indicaciones precisas políticas y tiene que haber un funcionario político que no solamente se haga responsable del accional de manera civil y penalmente por lo que ahí suceda y por las órdenes que imparte, porque si no pasa como vimos en la Patagonia. Vayan y resuelvan, después terminan los muertos. ¿Y quién termina pagando siempre los platos rotos? La policía, la prefectura, la gendarmería. Y si no, pregúntele a los prefectos que están detenidos por el caso del conflicto en el sur con los desalojos. Entonces no hay que ser hipócrita. No hay que esos discursos que son para la hinchada y que se subestima la inteligencia de la sociedad. Me parece que eso ya tuvo lugar en la Argentina y así no fue. Entonces lo más importante es tener doctrina, lo más importante es tener un acompañamiento y por sobre todo las cosas que prive el sentido común. Bernie, ¿qué tal? Agustín Narváez Rey lo saluda. Entiendo perfectamente lo que usted dice respecto a tener doctrina. En base a esa doctrina que tienen que tener las fuerzas policiales, ¿cuál hubiera sido el accional correcto ayer? ¿Qué hubiera hecho usted si ayer estaba a cargo de la policía de la ciudad? Mire, por sobre todas las cosas, intentar lo que nunca me puedo perdonar no hacer es eso, la inacción. Y ayer vimos una inacción y eso es lo que no se tolera. Después, como dije hoy, se puede actuar, no se puede actuar, a veces es más peligroso y por eso un funcionario político no solamente tiene que asumir la responsabilidad, sino también explicar de qué se trata. Bueno, esto pasa cuando no hay un acompañamiento político y no hay un acompañamiento político porque nadie sabe cómo hacer o nadie se quiere hacer responsable. Cuando usted me ve a mí en cada uno de los operativos, lo que estoy haciendo es descargando la responsabilidad civil y penal que tiene el jefe del operativo bajo la conducción de una autoridad política. Pero perdón, Agus, pero acá hablamos con honestidad brutal. También es cierto que cuando lo ven a ver ni en los operativos, muchos salen a criticar que está buscando cámara y que no es necesario que alguien que conduce una fuerza esté presente en el lugar para impartir las órdenes. Bueno, ahí tienen los resultados cuando eso no pasa. Bueno, la verdad que me veo toda mi vida actuar de la misma manera. Recién me preguntaba qué había pasado en la provincia de Buenos Aires. Le expliqué que esto mismo también pasa en la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que lo resolvemos o lo intentamos resolver de diferente manera. No siempre se puede resolver. No hay que cometerle un acto de demagoje diciendo, no, no, no siempre se puede resolver, pero sí se puede acompañar. Se puede acompañar a los vecinos, se puede hablar, se puede gestionar, se puede cuando un vecino... Mire, yo no quiero ser autorreferencial. No quiero ser autorreferencial. Pero ayer en la ciudad de Buenos Aires los vecinos que estaban cortando quería que fuera yo a resolverles ese problema. ¿Eso por qué? Porque nos ven trabajando, porque confían. Cuando tenemos este tipo de problemas, hablamos con los vecinos, los vecinos nos creen. Bueno, eso es producto del trabajo de todos los días. Ahora, en el caso de ayer puntualmente, que era por un tema de luz, cuatro días sin luz, los vecinos, ¿eso se contempla a la hora de decir, che, vamos a despejar o no despejamos? ¿Cómo toleramos? ¿Entendemos el descontento de la gente? ¿La fuerza policial o las autoridades de la fuerza tienen que contemplar eso o no? Mire, quien debe ejecutar la ley es la autoridad judicial. Las fuerzas policiales son un auxiliar de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad actúan cuando hay un delito en fragancia. Ahora, cuando el delito está consolidado y actúa la justicia, la policía no puede ser lo que cree que tiene que hacer, tiene que hacer lo que le dice el fiscal. Entonces, ahí también entramos en otro problema cuando uno le tira la pelota al otro. ¿Intervino un fiscal ayer con el corte? La verdad que desconozco, porque eso es Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, 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 estoy preguntando al aire. La verdad es que no lo recuerdo, pero podría ser, digamos, claramente, digamos, un delito que se estuviese cometiendo, ¿no? Claro, por la alteración en el corte de las vías. No, y... No, quería... Sí, decíme. ¿No va a querer pasar a otro tema? No, 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 quería pasar a la política. No, le iba a preguntar también por la... Sí, vamos, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Más allá de esto, también hay una mesa, en Mateo 130 se están sentando hoy a la mesa distintos referentes del frente de todo. Le da importancia a la mesa. O sea, no cree que va a servir para algo, cree que no hace falta. Mire, la verdad que yo no hago futurología. Yo soy un optimista patológico y siempre pienso que todo lo que se haga para ordenar este gran desorden que tenemos me parece bárbaro. Ahora, el general, nuestra opinión es muy clara. El general Perón dijo, cuando no querés que algo salga, es una comisión. O una mesa sería en este caso. Bueno, póngale el nombre que quieran. Ahora, en esta época es en mesa. En la época del general Perón eran comisiones. Sin Cristina Fernández de Kirchner presente, ¿no? Llegó Máximo, eso fue sorpresivo porque no lo esperaban a Máximo Kirchner. Llegó junto a Aguado de Pedro a Mateo, pero, digamos, no está Cristina Fernández de Kirchner, no está Sergio Massa, sí está Máximo Kirchner y está Malena Galmarini. Pero nos preguntábamos si no estaban dejando un poco solo al presidente de la nación en esta convocatoria sin estar, digamos, dos de los tres más importantes, digamos, de las tres patas de la mesa hay una que no deja de ser el presidente de la nación. Sí, me parece que la mesa tiene más de tres patas y muchas veces subestiman a muchos actores de la política que son fundamentales a la hora de traccionar electoralmente votos. ¿Por ejemplo? No, no importa, pero le quiero decir que no podemos caer en el simplismo de decir que eso representa todo el peronismo de la Argentina. ¿Los planes de la gobernación dónde están, Berni, los suyos? ¿Qué planes? ¿En algún momento había expresado la intención de jugar la gobernación? Ah, no, pensé, perdón, perdón, pensé que estaba hablando de planes sociales, discúlpeme. No, 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 no. Mire, la verdad que en este gran desorden que hay, me parece que es muy aventurado poder lanzar algún tipo de especulación electoral. Cuando uno... ¿Pero sigue queriendo ser gobernador o lo va a acompañar a Axel? Perdón, escúcheme, recién hablábamos de 30 años de trayectoria en el hospital. Usted sabe, yo soy cirujano. En la cirugía, cuando todas las cosas se complican, lo que hay que hacer es mirar desde afuera, hacer un análisis frío y volver a involucrarse para ordenar las cosas. Bueno, me parece que en este momento muchos actores de la política, entre este gran desorden y desbande que hay, estamos mirando a ver qué pasa para después sacar nuestras conclusiones y en todo caso definir el rumbo electoral que vamos a llevar adelante. En el mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos concentramos, como siempre, en lo que estamos haciendo, seguimos trabajando, seguimos gestionando, y si a su pregunta, si voy a acompañar al gobernador Kicillof, ¿cómo no lo voy a acompañar si ha expresado su voluntad de volver a ser reelecto? Entonces, acompañando a Axel Kicillof, ¿se corre, digamos, Barney de una posible candidatura? Mire, usted me preguntó si lo voy a acompañar a Axel Kicillof, si lo voy a acompañar a Axel Kicillof, ahora quiero ver cómo se va a resolver este gran desorden dentro de un frente electoral, que todavía no sabemos si hay internas, no hay internas, si hay pasos, no hay pasos, va a haber solamente pasos a nivel presidencial y no hacia abajo, las listas de diputados nacionales, pero como mientras tanto hacer especulaciones es perder el tiempo, nos concentramos en lo que hacemos todos los días y no perdemos el rumbo hacia donde queremos ir. Barney, hace unos días, acá en este programa, el abogado Fernando Bulando expresó su intención de jugar, digamos, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires con su candidatura a gobernador, con un discurso, digamos, por momentos, digamos, más similar al que puede expresar usted. ¿Es un competidor que los puede preocupar? Digo, por el nivel de conocimiento que tiene. La verdad que no sé dentro de qué espacio va... Primero, a mí no me gusta usar la palabra jugar porque me parece que la política no es un juego, ¿sí? La política es una vocación y un compromiso. Y a partir de allí, no sé dentro de qué espacio y bajo qué paraguas electoral piensa llevar adelante la candidatura a Burlando, por lo tanto sería imprudente hacer cualquier tipo de análisis. Lista corta, dijo, ¿no? Todavía no tenemos... ¿Cómo? Lista corta, él. Sí, sí, pero ¿dentro de qué? ¿Cómo? No conocemos electoralmente su esquema, por lo tanto me parece aventurado poder emitir opiniones. Más allá del respeto, más allá del respeto que me merece burlando, no solamente como persona y profesional. El discurso es cero tolerancia a la delincuencia, digamos, una actitud mucho más dura de la que él entiende que se está teniendo ahora. Sí, cuestionamiento de la justicia, no el funcionamiento de la justicia. Sí, bueno, me parece que la justicia es un poder independiente y hasta que haya un consenso político, avanzar en una reforma verdadera que derrame hacia el lado que tiene que derramar, que son los intereses de la sociedad en su conjunto, me parece que cualquier político puede decir cualquier cosa, pero de ahí a que se haga efectivo, que no caemos en lo de mi ley, ¿no? La casta política, los diputados no hacen nada y todavía no vi muchas acciones de mire y esto no quiere decir que lo esté desacreditando, sino que simplemente me parece que no puedo caer en la misma contradicción. Bernie, usted que camina permanentemente la provincia de Buenos Aires, la recorre, tiene información, tiene una trayectoria, ha caminado durante muchísimos años, ¿cambió algo desde la llegada de Massa? ¿Se ve más alivio? ¿Hay más plata en la calle? ¿Hay menos? ¿Hay más crisis? ¿Cómo la ve? Miren, el ministro Massa es el ministro de Economía, no es el ministro de las acciones mágicas. Me parece que la primera tarea que lleva adelante Massa es el ordenamiento de los factores económicos y de los actores económicos, porque durante dos años y medio, tres, prácticamente tuvimos un ministro de deuda, no tuvimos un ministro de Economía que lograra perfilar todos los actores de la economía en un mismo sentido. Cada uno era un cuenta propista, cada uno hacía lo que creía, lo que quería, lo que le convenía, y así no fue. Me parece que el gran mérito de Massa es haber comenzado a ordenar todo ese gran desorden. Y ese ordenamiento ojalá tenga el tiempo suficiente para que reditúen en resultados contundentes a nivel económico y que todas las variables que tengan que ir para arriba vayan para arriba y todas las que tienen que ir para abajo vayan para abajo. Sergio Barney, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un día recontra caliente, digamos, en cuanto a lo político y también en esto, digamos, que tiene que ver con los cortes, porque volvieron los vecinos de Lugano a la General Paz, mano capital, no está cortado, digamos, se puede transitar. Bueno, está bien, pero están ahí, vivimos ayer la situación de Lepiane, Bernie, digamos, dando una visión general todos los temas de la agenda. Gracias, Sergio. Hasta luego.